Cuando Dios da una palabra Puedes creerla con el alma Porque su fidelidad nunca falla Porque Él no se limita Ante humanas circunstancias Y si Él dijo que lo hará Así será Mi trabajo es creer Y caminar bajo la fe Y el de Dios será hacerlo Él tiene todo el poder Porque Él lo improvisa Él siempre tiene un plan Y aunque los tiempos no se presten Con todo y eso Él lo hará Mi trabajo es creer Y abrazarme a la fe El trabajo de Dios es hacerlo Él sabrá disponer los tiempos Mi trabajo es mantener la calma Y en lo duro de la circunstancia El trabajo de Dios es abrir las puertas Y romper murallas Mi trabajo es creer Cuando Dios está retando A creer en su palabra A pesar que en el hoy No ves nada Es porque Él conoce todo Lo que viene en el mañana Y si Él dijo que lo hará Así será Mi trabajo es creer Y caminar bajo la fe Y el de Dios será hacerlo Él tiene todo el poder Porque Él no improvisa Él siempre tiene un plan Y aunque los tiempos no se presten Con todo y eso Él lo hará Mi trabajo es creer Y abrazarme a la fe El trabajo de Dios es hacerlo Él sabrá disponer los tiempos Mi trabajo es mantener la calma En lo duro de la circunstancia El trabajo de Dios es abrir las puertas Y romper murallas Y romper murallas Mi trabajo es creer Mi trabajo es creer Y abrazarme a la fe El trabajo de Dios es creer El trabajo de Dios es hacerlo Él sabrá disponer los tiempos Mi trabajo es mantener la calma En lo duro de la circunstancia El trabajo de Dios es abrir las puertas Y romper murallas Mi trabajo es creer Mi trabajo es creer Mi trabajo es creer Mi trabajo es creer Cuando Dios da una palabra Puedes creerla con el alma Porque su fidelidad nunca falla Porque Él no se limita Ante humanas circunstancias Y si Él dijo que lo hará Así será Mi trabajo es creer Y caminar bajo la fe Y el de Dios será hacerlo Él tiene todo el poder Porque Él lo improvisa Él siempre tiene un plan Y aunque los tiempos no se presten Con todo y eso Él lo hará Mi trabajo es creer Y abrazarme a la fe El trabajo de Dios es hacerlo Él sabrá disponer los tiempos Mi trabajo es mantener la calma Y en lo duro de la circunstancia El trabajo de Dios es abrir las puertas Y romper murallas Mi trabajo es creer Cuando Dios está retando A creer en su palabra A pesar que en el hoy No ves nada Mi trabajo es creer No ves nada ¡Gracias!